qué tal amigos de claro música en esta ocasión nos visita la realeza del trap desde chile la princesa alba cómo estás bien y tú qué gusto saludarte y estoy muy agradecida por la invitación también así que muchas gracias a ver cuéntanos por qué princesa por qué princesa porque me gusta cambiar todo este estereotipo que hay detrás de las princesas que no pueden hacer nada por sí solas entonces mi música siempre da como desde el feminismo y empoderarnos a todas las mujeres y por eso es princesa alba muy bien hoy hablamos un poquito de música porque el trap también es como un género siempre se ha considerado un poco más del lado masculino y tú llegas y dices no también nosotras centramos platícanos si en chile sobre todo la escena súper machista entonces también fue súper importante fue como una de las primeras mujeres si no fue la primera en la escena trap en chile que empezó a hacer música y sobre todo con este discurso feminista detrás los hombres quedaron y eso me gusta mucho desde mi vereda del trap que también se fusionan con el pop es como trap pop para mí sí hablar de feminismo y hablar de las temáticas que a mí me importan es oye a ver cuéntanos porque también compones desde qué edad empezaste a componer o desde que empecé a componer me me lancé a componer como real real hace dos años cuando partí mi carrera pero siempre me gusta mucho escribir y me gusta escribir cuentos y cosas cuentos aparte de componer canciones componer música también escribes cuentos escribí ahora me dedico full como a componer pero las mismas historias que contaban mis cuentas ahora las cuentas en la música y tus cuentos de qué hablaban nada del amor y el desamor básicamente lo que habla ahora es el amor y el desamor pero eres muy pequeña de poco ya te han roto tu corazón y varias veces porque somos muy a los hombres contigo que te han hecho a ver cuéntame nada bueno ahora el fin se llama convéncete porque un poco que no me hacen caso entonces como que normalmente no nos decidimos una vez no se deciden y estoy ahí y no no sé si esa persona no se decide así que es de eso habla convéncete de la convéncete de un amor no correspondido un amor no correspondido que barbaridad hoy pero también has hecho este featuring se recibe a los poquitos de sus fichos si tengo dos featuring uno es caña luca que es otro exponente del trap chileno y otras con una una mujer una niña francesa que también hace trap y eso que admiro muchísimo si hoy y cómo fue ese contacto con la chica de francia y ella se llama lynch y giro y yo tengo 22 entonces soy un poco nativa digital y estoy todo el día en instagram y por ahí la conocí y hablamos y ahora todo es súper directo uno se puede contactar con la persona que quiera entonces es bacana agradecerles a las redes sociales oye me gustó mucho se terminó nativa digital qué tal o sea las nuevas generaciones es un hecho que se la viven pegadas a las plataformas ahí descubren todo platícanos un poco todo esto sí o sea mi música cuando partí recién logré como dar la masividad que logré también porque me manejo mucho las redes sociales o sea crecí con eso entonces también la música que empecé a hacer soy autodidacto entonces aprendí un poco viendo tutoriales en youtube y cosas así entonces es entretenido y las redes sociales que no mucho muchas cosas malas pero también tiene muchas cosas buenas oye princesa ver cuéntame tutoriales pero qué es lo que más te gusta aprender como bien diseñar en las redes sociales que es lo que aparente estoy nada por ejemplo al principio ya tutoriales de producción musical o como no sé cómo ocupar el programa para grabar amigos en mi casa entonces eso como que o sea desde tu casa tú grabas tu voz la primera canción y mi primer disco no sé si desde desde mi casa y en chile se logré un nivel de masividad que no esperaba nada y los últimos las últimas canciones que son summer lobby convéncete ya fue este salto a profesionales a profesionalizarme full y este salto al estudio y a trabajar con productores entonces es súper entretenido porque están las dos caras de la moneda claro desde lo low-fi y lo casero sí a algo más los sueños es en realidad tú cuando subiste tu propiedades tu canción fue pues en tu casa todo muy muy rústico se puede siempre al final de cuentas no porque es un equipo profesional y ahora mira dónde estás en méxico mi primera vez méxico muy emocionada que es que habías escuchado en méxico que habías hablado de la música de méxico bueno yo crecí con rebelde con rebelde en chile era muy muy un fenómeno muy muy masivo entonces eso sea para mí méxico siempre ha estado como ahí en la tele o en canción música entonces eso también ahora que está llegué recién en la mañana pero ahora que está en el auto siento que se parece mucho a chile entonces es bonita como que se produzcan ahora que tocas el tema entonces de revés pues me imagino que te gustaría alguna vez cantar con quien anahid dulce maría y obviamente sería sería muy bacán si te gusta la música porque ellos con otro tema de lo que tú te dedicas tú eres el trap es un poco más fuerte se podría decir las letras no es que lo mío que yo propongo en el trap es un trap más para mí es que el trap es súper amplio se mueve en las fronteras de muchos géneros y lo que pasa con mi música es que es un trap más dominado por el pop lo único que tiene de trap son los hi hats que son como cuestiones técnicas y como recursos estéticos como el autotune en las segundas voces o en mis primeras canciones en las primeras voces pero pero eso o sea mi trap es su eje central como está en el pop perfecto ahora aquí en claro música tú puedes crear tu propia playlist entonces queremos saber cuál sería el playlist de la princesa y como los digo así nomás como la música que te gusta que te gusta escuchar bueno tendría a ariana grande que es un referente súper importante para mí también tendría a cuco que ahora estoy muy pegada con cuco y ahora que me acuerdo si hace tan gana también que me gusta mucho un español que hace trap bien flaco bueno ahí está ahora cuéntanos un poco porque es tu primera visita a méxico vienes a la promoción pero cuando podríamos escucharte ya de alguna presentación y mi sueño pronto espero estar pronto acá en méxico tocando con mi banda así que eso estoy deseando mucho venir pronto a tocar y bueno y regreses entonces ahorita a tu país a chile y ahí ya tiene suelta una gira de conciertos me imagino si estoy con gira y estoy con estoy con conciertos permanentemente entonces eso llena de cosas y muy feliz y en la que todo esté escalando y que pueda llegar a llegar aquí a méxico pronto a tocar eso oye nos puede dar una probadita de tu canción de mi canción si los invito a escuchar mi nueva canción que se llama convéncete eso es lo bueno que te emociona todo lo que estás haciendo ahorita no sí estoy muy emocionada y me encanta todo estoy muy feliz justo pues va a ser empezado tu carrera pero en vez de donde has llegado estás en méxico que es un trampolín para todos los artistas estás de acuerdo sí obviamente méxico es un mercado enorme como también lo es el país entonces sí estoy muy de acuerdo perfecto pues queremos agradecer que sea la primera de muchas aquí en claro música te parece sí eso es todo muchas gracias muchas gracias por la invitación despide tu público chao claro música que estén muy bien y eso nos estamos viendo muchas gracias hasta la próxima muchas gracias